Hola amigos, soy Dar Romy, estamos en el capítulo 28 y vamos a continuar ya dentro de la Catedral de la Profundidad y en el capítulo anterior establecimos los símbolos fuera y alrededor de la Catedral de la Profundidad por ejemplo definidos en la vida real y relacionado con el sol del por qué pudo otorgar la vida terrenal y posteriormente sufrir cambios tanto los humanos como los dioses todo esto hizo pensar, preocupar o llenar de vergüenza a Belka porque fue una deidad muy relacionada con los humanos y respetada por los mismos dioses también como cualquier mujer tiene una gran participación en la Catedral de la Profundidad como Venus y Afrodita en la vida real bueno, muy bien, vamos a comenzar a ver dentro de la Catedral símbolos muy importantes y este es uno de los símbolos importantes dentro de esta parte de la Catedral el símbolo más importante de la Catedral de lo Profundo y es este, el candelero siete sirios en cada lado y uno entre medio en la vida real se llama así este tipo de candelabros la menora o menorá que en hebreo significa lámpara de aceite de siete brazos de la cultura israelita es uno de los elementos más importantes del judaísmo y como símbolo antiguo remontándose al pueblo hebreo desde el acampado al monte Sinaí y en su éxodo rumbo a la Tierra Prometida en tiempos de la Edad Antigua la menorá del Templo de Jerusalén simbolizaba la iluminación universal las siete lámparas aluden a las ramas del conocimiento humano representadas por los brazos del candelabro inclinados ligeramente hacia adentro y guiados simbólicamente por Dios representado por la lámpara central los brazos del candelabro se representan así en medio es el espíritu de Dios a los lados el espíritu de la sabiduría y la inteligencia sucesivamente el espíritu del consejo y de poder y cuatro el espíritu del conocimiento y temor a Dios si tomamos en cuenta en Dark Souls el centro representa o representaría a Aldrich el devorar a dioses en el segundo sería o la segunda fila sería aproximadamente representar a los archidiáconos de la profundidad después en tercer lugar nos iríamos de derecha a izquierda representa a los diáconos de alto rango que sería más o menos por esta zona y los caballeros también de la catedral y las evangelistas y el cuarto y último lugar que sería la zona más externa representaría a los clérigos huecos sobre todo a los diáconos de bajo rango y a los ladrones y así también a los guardias de las criptas por último en la vida real la menora es entendida como un símbolo místico cósmico y es representada en ámbitos tanto religiosos como profanos profanos amigos muy bien vamos a a ver aquí también hay otros símbolos importantes como por ejemplo este símbolo este animal que ven aquí se llama en la vida real tenemos aquí un descendiente del mapache y es llamado cacomizcle que significa en náhuatl náhuatl claco o claco ya sea con T o con C C de casa eso significa medio y miscli significa león o felino es decir mitad mapache y mitad felino vamos a identificarlo como símbolo del exterior de la catedral y nos iríamos precisamente a este lugar es muy sencillo parece ser que lo han visto ustedes aquí está miren la salida del felino viendo hacia afuera muy bien creo que también está en otros lugares no sé si este miren allá está al fondo muy lejos ahí está es el mismo pero es la forma de del felino no vamos al mismo lugar el cacomizcle es familiar del mapache y tiene una connotación de animales de poder o místicos buscador de la verdad la sabiduría del cacomizcle o mapache nos alienta a descubrir y aceptar aspectos escondidos de nuestro yo sí por ejemplo aquí en Dark Souls cuando los clérigos descubrieron que la maldición les comenzó a dar mucha fuerza y sabiduría por un precio a cambio muy elevado comenzaron a presentar cambios tanto físicos como mentales como esa tumoración que ven en ellos ahí está un clérigo está hincado tal vez está agarrando la cara igual como en la presentación de Belka de preocupación, vergüenza y vemos allí esa parte en la espalda con esa tumoración o tejido nuevo que en realidad con el tiempo lo veremos como una transformación o metamorfosis el cacomizcle o mapache también tiene una capacidad de desenmascarar la verdad tiene la habilidad de moverse con suavidad y calma entre los muchos roles de la vida por ejemplo el rol de la madre, esposa, hermana, hija, etc. para disfrutar muchos aspectos del yo y encontrar deleite en la transición de uno a otro esto es muy importante porque sin duda en Dark Souls se llevó a cabo la transición de humanos y dioses en abominaciones muy, muy, muy horribles eso es muy importante ahora las estatuas de Belka son muy representativas también dentro de la catedral y la vemos aquí está en presencia de toda la catedral nos debe quedar claro que su influencia es muy importante aquí en la catedral de la profundidad Belka ahora vamos a comenzar tenemos presencia de un ser y es carne putrefacta es carne putrefacta tiene gusanos, huesos y se llama carne putrefacta de Aldrich así se llama imagínense de qué está hecho este señor de la ceniza es carne putrefacta de Aldrich vamos a continuar talismán de duelo ese punto hay que leerlo aparte del talismán que nos acaban de ofrecer con las cenizas del paladín no sé si recordarán aquí está el talismán del cazador de los no muertos tenemos el talismán de duelo vamos a ver qué dice herramienta usada en duelos de juicio anula los efectos del área especial durante un breve intervalo los caballeros del hoy padre de todos tenían sus duelos de juicio donde la espada de la ley ejecutaba los veredictos o sea quiere decir que te quita los poderes que te ayudan a sobrevivir o sea que no nada más te quitan el poder de poder tomar el frasco de esto sino también también te quitan los poderes que te defienden contra las inclemencias el frío el calor la magia oscura la magia el fuego etcétera entonces se ve que actúan con alebusí ventaja aquí tenemos diáconos de la oscuridad estos son los diáconos y si nos damos cuenta con ojos rojos en el pasado probablemente fueron o clérigos o son clérigos pero actualmente profesan la profundidad tiene en su mano una espada candelero y le ayuda a aventar magia en este caso por medio del fuego está está aquí está muy bien vamos a seguir el camino creo que es por aquí vamos a activar o abrir una de las puertas que nos lleva a la hoguera donde se encuentra la capilla para continuar nuestra aventura dentro de la catedral de la catedral de la catedral que nos lleva a la catedral y no nuestra la catedral es la catedral vamos a seguir con la aventura bueno pues ya vieron a los diáconos lo más chistoso es como desaparecen a la hora de ser destruidos desaparecen igualmente como los caballeros negros otra carne de aldrich un evangelista de la catedral no puede una gema de lo profundo verdad era lo que estaba viendo hacia afuera pero aparentemente lo que está viendo es ese hoyo que ven allá al fondo probablemente es parte del abismo y quizá el abismo más profundo el abismo de la profundidad de los dioses hay un gigante que va a vigilar esta zona tenemos que correr inmediatamente para evadirlo agarramos esto un anillo nos dio vamos vamos gigante es muy fuerte pero no tanto bueno si alguien me disparó no vi esto dura esto dura cuidado con ese gigante cuidado con ese gigante cuidado con ese gigante vamos a darle no amigos como lo atacamos ya sé cómo y y eso vamos ¡Gracias! No, 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 no Vamos a eso, mate Adiós No, muy agresivo Pobre, ¿no? Unos lechazos así Y aquí hay una trampa, ¿no? Es carne de Aldrich ¿Por qué estaba aquí la carne de Aldrich? Pues estaba protegiendo esto Vamos a ver qué significa Buscar guía Entonces vamos a ver el significado Pues nada más comentarles que Este milagro Es de los clérigos En antaño En Darsus 1 Dice que en la misión del no muerto Muestra orientación Y facilita la comunicación entre los no muertos Pero su valor varía en gran medida Se necesita equilibrio en fe y sabiduría Sí, parece que era el elemento de los clérigos en antaño Para atrapar y cazar el camino de los no muertos Buscar sus escondites Sus señales y sus invocaciones Porque los clérigos tenían en sus manos Orbes del ojo rojo Para invadir a los no muertos ¿Cómo lo comprobamos? Pues la pista que tenemos Está debajo del elevador Del enlace de fuego Hacia la parroquia de los no muertos En Darsus 1 Ya un día que pasemos por ese lugar Se los voy a mostrar Encontramos un arma Escondida en cofres Un arma que es el mazo de estrella de la mañana Un talismán para usar los milagros Hueso regreso Y algo muy importante Talismanes de Eloy Pertenecieron a un clérigo asesino de no muertos ¿Verdad? Pero pues lo más factible es ¿Por qué tenía en un cofre Los ojos rojos? Que son prácticamente De Cate Son miembros de Cate De los espectros oscuros Entonces significa Que ellos tenían contacto con Cate La serpiente primigenia Y también quiere decir Que este milagro Pues el equilibrio Lo aprendieron en base A su fe con Lloyd El padre de todos Y la sabiduría O la inteligencia Fue gracias a Belca La diosa del pecado Aquí eso es lo que nos da Entender Por qué encontramos Este milagro aquí Porque es eso ¿No? En base a Darzuz 1 Por eso siempre hay que conocer bien La historia De De los milagros En las tres partes Para entenderlo mucho mejor Entonces Eso es en cuanto a Darzuz 1 En Darzuz 2 Dice Un milagro creado Para ayudar a los que se han perdido En el camino Revela más mensajes De otros mundos Incontrolables Mundos que se superponen Holgadamente Y en los puntos de contacto Almas afines Que se han perdido Se llaman Unas a otras Con fugaces mensajes De esperanza Depende de la fe Aquí en Darzuz 3 Dicen Mire Aquí lo tenemos Es el milagro De las almas desviadas Muestra más ayuda A otros mundos Y revela señales De invocación Sin necesidad De usar brazas La fe sirve De guía A los clérigos Lo que significa Que no necesitan Sabiduría De segunda mano Sea como sea Este milagro Ha ido pasando De un alma A otra Y proporcionando Un pequeño rayo De esperanza A los perdidos Pues sí Pero aquí demuestra Que los clérigos Ya no existen O están huecos Por lo tanto Ya no funciona En sus manos Este milagro Porque los diáconos De lo profundo Adoran la oscuridad La oscuridad profunda En donde la fe Se ha terminado Por muy curioso Que sea Y la inteligencia Es la que se ha Incrementado En gran medida Amigos Entonces Es la diferencia Ya ese milagro Ya no existe Para ellos Para nosotros Sí Para quizá Buscar el camino No nos perdamos Para eso sirve Pero para Para toda clase De clérigos Ya no Porque están Muertos Están Huecos O Son Ya diáconos De lo profundo Hay un evangelista Aquí Y una vez ¿No? Adiós Hasta llora Si vieron Ese gigante Tan agresivo Lo que me acaba De hacer Me hizo tomar Muchos frascos De estos Aquí nos encontramos En una capilla Donde Está Un Un Mímico Y vamos A observar Como se sube Y se va Acá ¿No? Aquí profesa En la La oscuridad De lo profundo Ahí encontramos Una pequeña capillita ¿Verdad? Con Los diáconos De la profundidad No No Ya no Adiós Y me dio El tomo divino De braille Profundo Vamos a ver Tomo divino Escrito en braille Que pertenece A los diáconos De la catedral Entrégaselo A un cuentacuentos Para aprender Los milagros De lo profundo Aunque fue concebido Para enseñar Protección divina A los diáconos De lo profundo Se añadieron Tantos relatos Oscuros A sus páginas Que ahora Se considera Una obra Profana Entonces Prácticamente Pues Está Muy Pero muy Oscura Quizá Más oscuro Que Que la llama negra Del abismo De los hombres Así es Aquí vamos a verlo mejor Aquí tenemos Unas imágenes Y si observan Parecen sátiros Aquí en esta parte Tenemos dos siervos Y en medio Como un pequeño Florero O árbol O bien Es un florero Con la salida De flores Pero por lo pronto Aquí vemos Como unos Sátiros No sé Si los logran Ver Parece la forma De sátiros Y recuerdan A los gurú Los vigilantes Del abismo Los sátiros Los gurú O sea De los Los acólitos De los vigilantes Del abismo Los sátiros Tienen dos géneros Independientes Uno es griego Y otro es romano Conectados Por la naturaleza Subversiva Atribuida A fuerzas Opuestas Al orden El decoro Y la propia Civilización Eso en la vida Real amigos El término Sátiro Es denominar A un hombre Por el apetito Sexual Que es fuerza En perseguir Las mujeres En contra De lo que Ellas deseen Sin duda Las mujeres Forman parte Muy importante De este lugar Por ejemplo La función De otorgar La vida Pero Pero Siempre Atados O atadas A un alto Precio Si Pero Esto tiene Algo Muy importante Dentro Dentro De la historia De Dark Souls Y pues Aquí nos está Dando el ejemplo De lo que pasó Aquí En la catedral De lo profundo Muchas abominaciones ¿No? Surgieron aquí Eso lo vamos a seguir Comprobando Y ahí tenemos A un caballero De la catedral De lo profundo Son muy fuertes ¿Eh? ¡Oma! ¿No? A enfrentarlo Amigos ¿Vieron? Poderosísimos ¿No? Son los caballeros De la catedral Vamos a ver Si encontramos Algo sobre ellos Debemos de tener Su atueno El caballero De la catedral Parece ser Que no tengo Nada sobre él Creo que no Es importante Saber Aquí está Máscara Del caballero De la catedral Yelmo De hierro Masivo De los caballeros Que sirven A la catedral De lo profundo Las repulsivas Criaturas De las profundidades Atraen A los ingenuos Pero los caballeros De la catedral Están listos Para recibir A los intrusos Con su más Que amplio poder Nombre Y por último Vamos a Ver algo Me alejo ¿Vieron? Muy agresivo ¿No? Una araña ¿Qué nos echa Maldición Me da maldición Toma Era una araña ¿No? Qué horrible Amigos Y me dio Un zafiro Zafiro De Aldrich Vamos a ver Qué es ¿No? Y así Era puntos De Se podría decir De magia ¿No? De poder Mágico Al realizar Ataques críticos Aldrich Infame Por su apetito Por la carne Al parecer Deseaba Compartir Con otro Su placer Por absorber Los últimos Estertores De vida De sus víctimas Mientras se Deleitaba En sus gritos Qué horrible O sea que Era como Un monstruo Que los fue Absorbiendo Poco a poco Y la gente Gritaba De dolor Aún estando Vivos Y él Comiéndoselos ¿No? Qué Señor De la ceniza Es este ¿No? Muy bien Muy bien Amigos Yo creo que Aquí le vamos a dejar Dele like Si les gustó El video Y por favor Suscríbanse Apúntense En la campanita Para que les llegue Más notificaciones Cuando yo suba Un video Opinen Amigos Muchas gracias Hasta pronto Adiós Adiós Gracias.